Si ya estás harto de estos moles que encuentras en tu tienda y quieres probar algo nuevo y ver un mole así, quédate te voy a enseñar paso por paso como hacer un rico y delicioso mole de fonda vamos a hacer un rico y delicioso mole lo que yo hice aquí fue partir un pollo entero en pedazos y lo que voy a hacer es voy a ponerlo en una ollita para calentarlo a fuego lento no lo voy a recocer, es nomás para darle una precocida lo voy a cocer en 3 ajos, un poco de cebolla un poquito de sal ahí lo tenemos nuestro pollito y le voy a echar una cáscara de limón y eso va a hacer todo cuando vaya medio a cocer lo único que voy a ponerle son dos pedacitos de aplio lo volvemos a cerrar y regresamos lo que vamos a hacer, vamos a coser por media hora en nuestra olla de presión lo pueden poner en una olla regular 4 chiles morita, 4 chiles guajillo, 4 chiles anchos, 3 mulatos y aquí tengo unos 5 chiles de árbol con esto no va a ser picoso, solamente para que le den un sabor diferente pues ya lo tengo aquí, vamos a ponerle 30 minutitos le vamos a poner un poco de agua yo le voy a poner un litro para que cubran bien y ahorita regresamos vamos a asar estos ingredientes para molerlos con los chiles tomate, media cebolla mediana y unos 6, 7 ajos ahorita que estén ya asados los vamos a moler con los chiles ingredientes extra ajonjolí canela almendra anacardos es extra tengo una hoja de laurel media barra de chocolate tomillo y orégano solamente una pizca ahora si en un sartén a media flama vamos a asar nuestro ajonjolí yo tenía como una onza de ajonjolí y no lo vamos a quemar nomás le vamos a dar una asadita no hay que dejarlo de mover acabo de sacar mi ajonjolí solamente fue una doradita muy leve no lo queremos quemar ingredientes extra un poñito de cacahuate pueden dorar una tortilla aquí yo tengo lo que equivale a una tortilla pero la tengo ya en nachos ya está tostada lo que tengo es un plátano no se preocupen voy a poner todos los ingredientes en la descripción para que no se les pase ni uno bueno ya están mis ingredientes asados ahora si lo que voy a hacer lo voy a poner en la licuadora junto con los chiles que ya están pero listos para darles una batidita y en esta salsa lo que vamos a ponerle es el orégano el tomillo y la hojita de laurel vamos a ponerlos en la licuadora ya estoy listo para molerlos ahora si de la misma agua donde se cocieron los chiles casi a cubrirlos es lo que vamos a echar de agua vamos a ver como sale y si no le ponemos un poquito más eso hay que ver nosotros por último le vamos a añadir una cucharada de té de sal y vamos a darle batería pues aquí tengo mi salsa esta media espesona ahora si lo que voy a tener es unos recipientes un colador y la vamos a colar toda ahora que ya nuestra salsa quedó completamente colada así debe de quedar lo que vamos a moler ajonjolí después que se muela le vamos a añadir los anacardos los cacahuates y las almendras y ya después la tortilla o los nachos así es como debe de quedar los ingredientes que dijimos bien molidos ahora si le vamos a añadir nuestra salsa no se la voy a echar toda ahí le voy a ir calculando tal vez le eche la mitad para iniciar voy a utilizar medio litro de consomé de pollo el chocolate la canela y el plátano se lo vamos a añadir a la licuadora y vamos ahora si a hacer nuestro mole ya quedado mi rico mole de fonda miren nomás así es como se hace el mole hecho en casa ahora si lo que tengo aquí ya es mi olla para freírlo he sido un poco generoso con el aceite lo que voy a hacer es sofreír no quemar mi ajo le voy a poner tantito pimiento negro y ahorita regresamos sacamos los ajos ya tenemos nuestro mole aquí y se lo vamos a vertir y ahora si empieza el proceso a media flama vamos a darle vuelta constantemente sin dejar de hacerlo hasta que empiece un poquito a hervir bueno y aquí me quedo chiles listos para el próximo mole que haga bueno ya vemos que el mole ya empezó un poquito a a hervir lo que vamos a hacer es agarrar nuestras piezas de pollo y se las vamos a ir poniendo ahora si ya que se los hicimos todos vamos a ponerles mole a todos vamos a menearlos para que todos se empapen del mole lo vamos a dejar unos 5 minutitos a fuego lento y eso va a ser todo miren nomás miren como quedó de espeso delicioso amigos hemos terminado nuestro mole hecho en casa mole de fonda si ustedes no saben cómo hacer el arroz rojo vayan a ver algunos de mis videos y así es como nos ha quedado este mole si te gustó esta receta dale like suscríbete y nos vemos en la que sigue pues vamos a probar este este mole y vamos a ver qué tal quedó miren nomás delicioso se los recomiendo miren miren miren